La reina Leticia está de luto por una pérdida muy sensible en su familia, un durísimo golpe. Un saludo a todos mis queridos y amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. A los que visitan el canal por primera vez, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este video y nos sigan acompañando. La reina Leticia de España está de luto. La abuela paterna de la reina con la que le mantenía una estrecha relación y era un referente para ella, falleció a los 93 años. La revista Semana, la primera en dar la noticia, señaló que la pérdida ha constituido un durísimo golpe para la familia de la reina. La periodista y su nieta tenían una fantástica relación, por lo que su muerte ha dejado desolada a la esposa del rey Felipe. Ella era su gran debilidad. Ambas tenían una gran sintonía. El diario ABC, uno de los medios que confirmó el deceso, destacó que la abuela de la reina siempre fue uno de los miembros más carismáticos de su familia y que siempre tenía palabras amables y hablaba con sus compañeros de la prensa. Nacida en 1928 en Santander, Álvarez del Valle se involucró desde muy joven en el mundo de la radio. Trabajó en Radio Asturias, Radio Oviedo, La Voz Principado, Radio Cadena Española y Radio Nacional de España. La abuelita de la reina Leticia siempre fue muy conocida por sus programas Coser y Cantar y Rumbo a la Gloria. En 1990 se prejubiló y en el 2013 recibió el Premio Nacional de Radio. El rey Felipe ha mostrado su duelo en Perú por la muerte de Menchú Álvarez, la abuela de la reina Leticia, donde se encuentra para asistir a la posesión del nuevo presidente Pedro Castillo. Déjanos tu comentario acerca de esta triste noticia para la reina Leticia y su familia. Recuerda darle un like, compartir este video y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto!